Muy buenos días, los saludos desde La Prosperidad. El famoso escritor Ogmandino, autor del libro El Vendedor Más Grande del Mundo, siempre nos recordaba que toda persona exitosa se encuentra en un alto riesgo de caer en la soberbia, de quizás de creernos ya inalcanzables, de creernos perfectos, y realmente es así. Muchas veces nosotros logramos un escalón en la vida y podemos caer en la soberbia, en la terquedad o probablemente en la vanidad. Así que quiero leerle un relato que se encuentra en este maravilloso libro, que nos recuerda realmente que cuando logremos estos peldaños, siempre recordemos algunos momentos duros o difíciles de nuestro proceso para mantenernos siempre humildes y en crecimiento. Este relato dice, cuando se apodere de mí la confianza, la confianza excesiva, recordaré mis caídas y fracasos. Cuando me sienta inclinado a entregarme a la buena vida, recordaré hambrunas pasadas. Cuando se apodere de mí el conformismo, tendré presente todo lo que puedo llegar a ser siempre. Cuando me embriague con mi propia grandeza, me acordaré de todas mis torpezas. Cuando me sienta todopoderoso, intentaré detener el viento. Cuando logre alcanzar grandes riquezas, tendré presente que hay bocas hambrientas. Cuando se apodere de mí el orgullo excesivo, recordaré mis momentos de debilidad. Cuando piense que mi habilidad no tiene igual, contemplaré ese día las estrellas. Y es una recomendación muy hermosa, porque algunas veces nosotros logramos un rango, un cargo, de pronto lo ascienden en la compañía, o simplemente recibe una herencia. ¿Cuántas personas hemos visto que logran el éxito, pero el éxito momentáneo, pero no lo pueden sostener, porque quizás el orgullo, la soberbia, tantas cosas que nos pueden atacar en esos momentos, no permiten que realmente disfrutemos de ese éxito, o que nuestros amigos, las personas que están alrededor, simplemente nos vean como que, ah, ya lo perdimos, ya esta persona se volvió engreída, ya no lo podemos ni hablar, ya no lo podemos ni llamar, no nos contesta el teléfono. Eso le pasa a muchas personas que permiten que la soberbia, que el éxito aparente, les dañe los buenos hábitos que tenían antes de lograrlo. Así que para recordar, y realmente para mantenernos humildes, siempre recordemos de dónde venimos, de dónde salimos, y como decía el expresidente Alfonso López Miquelsen, decía, es mejor llegar a ser que haber nacido siendo, pero siempre recordemos de dónde venimos, cuáles fueron nuestros inicios, nuestros dolores quizás, quizás nuestro proceso difícil, que es el que nos forma. Así que no permitamos que la soberbia entre esta mañana en nuestra vida. Muchísimas gracias, y que tengan un maravilloso día lleno de humildad.